Esas perlas que tú guardas con cuidado El tan lindo estuche mamá de peluche rojo Me provocan en la mía los antojos De cortarlas de su abreso enamorado Quiero verlas como chocan con su risa Quiero verlas alegarar con ansia su boca Para luego arrodigiarle ante el puro caí Pedirle de limón a una sonrisa Esas perlas que tú guardas con cuidado El tan lindo estuche mamá de peluche rojo Me provocan en la mía los antojos De cortarlas de su abreso enamorado Quiero verlas como chocan con su risa Quiero verlas alegarar con ansia su boca Para luego arrodigiarle ante el puro caí Pedirle de limón a una sonrisa Esas perlas que tú guardas me provocan ilusión 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 Gracias por ver el video.